El vestido blanco, en general, era este signo de la pureza de esta mujer que se entrega al esposo en un amor completo. Porque al final la pureza que se expresa en el vestido, basada en las circunstancias personales de cada uno, es precisamente esto, es que yo me entrego en la totalidad de mi persona. Y esa entrega, en la medida en que está ligada a Dios, siempre está ligada a esa dimensión de la pureza. Lo que pasa es que hoy, muchas veces hacemos las cosas usando el signo sin conocer el significado. Y eso, en cierto modo, lo empobrece, porque al final lo llevas blanco como pudieras llevarlo rosa o amarillo, en el fondo te da lo mismo. Tampoco hay un precepto litúrgico que diga que la novia vaya de blanco. Estos son signos que ha puesto la tradición, pero que tampoco hay una norma litúrgica que diga que la novia era de blanco y el novia era de negro. Pero bueno, el signo tradicionalmente viene a ser este. Y es un signo que a mí me parece que también es bonito. Claro que sí.